Hoy te quiero presentar el reel Shimano SLX, un reel clásico que vino a entrar en el mercado con muy buenas prestaciones de la marca Shimano porque tiene un cuerpo de aluminio, manija de aluminio y la verdad que es un reel spool de aluminio también. Es un reel muy bonito, muy versátil, tanto para pesca de broadcasting como también se puede usar mucho para variada. Es un reel liviano, es un reel compacto y muy resistente, muy noble también. Y la verdad que ahora que está hace varios años ya en el mercado se puede decir que es un reel que marcó un antes y un después del reel económico-económico a tope de gama o gama media que estaban esos precios muy elevados. Bueno, apareció esta línea para seguir escalando y para que a muchas personas sea accesible entrar en un producto de buena calidad con características de reels de alta gama a un bajo precio. Este reel cuenta con 4 relemanes, pesa 195 gramos, este que tengo en mis manos es un HG, es una relación 7-2-1, tiene capacidad de carga de 30 libras de un multifilamento, 130 metros y es un reel la verdad que muy bonito, muy suave para recuperar como nos tiene acostumbrado Shimano. Tiene sistema de freno centrífugo con pines que es muy característico de la marca Shimano. Al abrir la tapa lo que tiene es que queda colgada, no se sale, entonces estamos justamente pescando arriba de la embarcación cerca del agua, abrimos la tapa, que a muchos pescadores le ha pasado ya de haber perdido la tapa, y estos pines se pueden abrir o se pueden cerrar de acuerdo a la configuración de cada uno. Tiene 6 pines, acá como ven están abiertos 3, podemos cerrar uno y dejar abiertos 2. Siempre hay que tratar de abrirlos en paralelos para que el freno quede siempre bien balanceado. Así que ya saben, este producto de Shimano y toda la línea la pueden encontrar en nuestra tienda online y en nuestro local.